Los materiales que empezamos la semana pasada, les dije por ahí. Yo ya no los tengo. En la clase pasada les comenté, escuchen, en la clase pasada les comenté que los materiales los íbamos a guardar, ¿verdad? Entonces ponga una palomita, quien tenga un material por lo menos para por aquí. Yo no tengo ninguno. Yo sí tengo. Yo tengo un problema con el corazón de estoy, porque la cartulina se me sirve para quitar un poquito la luz, pero en mi ventana está directo el sol y entra mucha luz, así que no puede ser completamente oscuro. Muy bien. Yo ya no los tengo, ya no tengo ningún material. Muy bien, bueno, por ahí se les pidió que lo guardes. ¿Cuál es material? Los del experimento pasado. No terminamos y vamos a terminar los avistas. Manten. Miren mis medallas. Muy bien. Tengo una son de natación. Ok, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir, primero, les voy a compartir la página que vamos a contestar. ¿Está bien? Vamos a irnos, vamos a terminar de contestar la página de Ciencias Naturales. Ciencias Naturales. Página 100, 103. Ya colocamos, la clase pasada colocamos los ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión del espejo. No, solamente uno. Posteriormente yo les mostré con el papel, algunos lo hicieron con el aluminio. Entonces ya tenemos dos, dos de esta tablita. Quien todavía no tiene con el aluminio, con ese vamos a empezar con el aluminio. Es el mismo procedimiento. Así que los que tienen sus materiales, ya sea el aluminio, recuerden que lo que estamos sustituyendo es el espejo. El espejo por el aluminio o por el papel o por la botella de plástico o por la botella de vidrio. Yo aquí lo voy a ir haciendo y es muy importante tener nuestro transportador. Entonces yo lo voy a ir haciendo acá. Los que no tienen materiales van a tomar las medidas que yo proporcione. Los que sí tienen sus materiales, pues van a medir los ángulos. No tengo una duda. Si ya lo hicimos con el aluminio, ¿vamos por las botellas? Sí, con el material que tengas. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es sustituir. Mande, Karen. Este, si los que no tienen los ingredientes, ¿nos podemos guiar de usted? Sí, mi amor, es lo que acabo de mencionar. Este, se van a guiar por mí. Permítanme. Van a utilizar las que yo les voy a proporcionar. Todos, todos deben de tener medidas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a dar un tiempelcito para que acomoden por ahí los que van a, hasta donde podamos, ¿de acuerdo? Porque yo sé que las condiciones igual no todos tenemos oscuridad. Yo aquí tengo este cuarto que es un poco oscuro, entonces me va a ayudar bastante, ¿ok? Vamos a completar el libro. Así que no tengo que tenerlo a la mano, porque lo ves ahí completo. Pero si me escuchan. Solo yo. Pero si me escuchan. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, vamos a ver acá. Esperemos y no se congele por aquí y puedan ver, ¿ok? Bueno. ¿Lo vamos a hacer con botellas en vez del espejo? Sí, el espejo, pues ya lo hicimos la vez pasada. El espejo ya no es. Y acá les muestro más o menos. Yo aquí tengo el aluminio. En lugar de el espejo, a ver, déjenme, ahí está. Ahí está el aluminio y. Yo sí lo voy a realizar, es decir, que me voy a ayudar. El aluminio, los tres hilos y pues yo me apoyé de los libros. Les mencioné la clase pasada. De unos libros y tenemos los dos rollos del papel. Ahí están. Y pues estamos listos. Los demás, les doy un momentito. Ustedes me dicen. Yo tengo una duda. Si lo estamos haciendo con las botellas, ¿cómo las vamos a colocar? ¿O cómo vamos a poner los hilos? En lugar del aluminio, es lo mismo. Solo que en lugar del aluminio vas a poner la botella. Si estás poniendo la botella de vidrio o la de plástico. ¿No ves que les digo sin entender cómo le vamos a poner los hilos a las botellas? Mira. Por ejemplo, aquí. Esta es la botella de vidrio. En lugar del aluminio vas a poner la botella acá. Ahora, Jorge, no sé si está aquí, Jorge. En la clase pasada me hacía la observación de la cartulina. El libro les pedí una cartulina. Jorge fue el único que me dijo. No sé si es el único que la tenía. En la cartulina, si ustedes observan el libro de ciencias, la cartulina era para ubicar las líneas. ¿Ok? Los hilos los iba a colocar ahí y nos iba a servir para referencia de los grados de los ángulos. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Profe, este usted se traba, después lo dice rápido y casi no se le entiende. ¿Así me escuchan los demás? ¿Se escucha así? Por ahorita no, pero ese ratito sí. No, profe, ¿no? ¿Se escucha bien? Por eso. Sí, mami, ¿sí me escucha bien? Ah, desde este internet. Tengo una duda con... No, así se trabaja, profe, pero después, ese ratito, después ya lo hice bien. Profe, tengo una duda, sigo teniendo dudas con las botellas. O sea, para apoyarnos vamos a poner el espejo o lo que tengamos y luego a los lados ponemos las botellas. ¿Sí, no? ¿Así? No, 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 no. En lugar del aluminio, coloca la botella. Ah, ok, pero ¿cómo vamos a pegarle los hilos a las botellas? Así como pegamos al aluminio. A veces si tenemos nuestra botella, se la vamos a poner aquí. Andale, sí. O, este, para que sea más sencillo, para los que tienen su botella, escuchen. No sé si solo soy yo con Romina, pero usted sí se traba, pero por momentitos, así, así bien cortito, y luego ya se vuelve a mostrar, pero sí. Pero yo vivo rápido, después cuando se traba. Sí, a mí también me pasa. Bueno. A ver, escuchen, escuchen lo que les voy a decir. Escuchen. Cierren su micrófono, Jimé, creo que es tu micrófono el que está abierto. Ahí está. Escuchen. Sí, pero si me escuchan bien, concentrése. Está bien, porque sí, el internet creo que falla aquí donde estoy. Así que, pues, esperemos que las cosas resulten bien. Este, Jiménez, no, Kiana y Ana, que son con las que están con la botella, miren. Si gustan, esperen. Y ahora ambien el aluminio por la botella, ya pueden seguir los pasos. ¿Cómo ven? Sí, mejor, profe, mejor. Ok, entonces empiezo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. ¿Ponéle el espejo aluminio? Yo le puse el aluminio al espejo para que no se me dificultara. Se me, así se dice, dificultara. Me dificultara. Sí, profe, es dificultara. Es dificulte, es verdad. Esa es la palabra correcta para que no se me dificulte. O sea, no se me haga difícil, pues. El otro día estaba escuchando una clase grabada y yo les dije, este, les dije una palabra mal. A ver si recuerdo la palabra ahorita. Ahí está, bueno. Ahí puse mi, estoy poniendo la luz. Ya sabemos, la luz sobre el rollo. Ahí está. Esperemos que nos quede bien. Y. Bueno, voy a prender el foco, voy a cerrar la puerta. Y vamos a ver la reflexión. De eso estamos hablando, de la reflexión. Ok. Ahí está. Vamos a ver si hay reflejo en el aluminio. ¿Logran ver? Sí, profe. Ok. ¿Hay reflejo? Esa es la pregunta. Sí. ¿Observan ustedes el reflejo? Sí, profe. Solamente, Renatita, ¿es la única? Sí, profe, yo sí. Lo veo. Ahí está. El reflejo. Entonces. Profe. El aluminio. El aluminio. Nos proporciona la reflexión de la luz. Vamos a medir los ángulos. En mi caso. En mi caso. El ángulo. Aquí está. Mide. Veinte grados. Cada ángulo. El ángulo de incidencia. Y el ángulo de reflexión. Entonces. En nuestra tablita. En nuestro libro. Vamos a colocar. La cantidad. Ok. Veinte grados. Y veinte grados. Respectivamente. En donde dice aluminio. En la tablita. En el libro. Y en Fernando. Veo que no estás. No estás. En el libro. Andas jugando con los fondos. En nuestro libro. Ponemos entonces. Los veinte grados. Los que estamos. Con. Los que están acá conmigo. Y ahora sí. Este. Y Ana. Y Ana. Fíjense bien. Para no complicarnos. Vamos a poner los hilos. De esta manera. Miren. No sé si se aprecia. Ahí está. Y Ana. Y Ana. Y Ana. Que estaban con esa parte de la botella. ¿Sí observan? Sí, profesor. Sí. Ok. Así los vamos a colocar. ¿Está bien? Miren. Me acerco. Ahí está. Así los colocamos. Y los hilos. Pues en el mismo ángulo. Y fíjense lo que pasa con el vidrio. Aquí es muy interesante. Ahí tengo el foco. Está el foco. Y está hacia el vidrio. Entonces si yo apago la luz. Me voy a dar cuenta. Que la luz. No se refleja en el vidrio. ¿Se dan cuenta? Miren. Me voy a acercar un poquito. Y quiero que observen. Que en lugar de reflejarse en el vidrio. La cruza. Los que tienen botella de vidrio. Podrán darse cuenta. Que la luz cruza. O traspasa. La botella. Es decir. Previé una pregunta. Es decir. Mande. Mande Jimena. El ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia. Y el ángulo de reflexión. Serían 30 grados cada uno. ¿Verdad? No. Eso no fue lo que dije. Porque no. De la luz. De la luz. De la luz. Aquí en el vidrio. En el vidrio. Estamos en el vidrio. Y están observando que la luz no hay reflexión en el vidrio. Ok, porque la pasa Entonces, ¿qué concluimos en nuestra tabla? ¿Cuántos grados sería de incidencia y cuántos de reflexión? ¿De reflexión? Cero Cero, muy bien Entonces vamos a escribir cero en el vidrio Porque no existe reflexión Profe, el de incidencia, ¿cuál sería? ¿Cómo lo mediríamos? ¿En el vidrio? Ajá Dijimos que no hay No hay reflexión, por lo tanto no hay ángulo de incidencia y no hay ángulo de reflexión Profe, ¿y en el aluminio? ¿Cuánto dije, Jimena? Lo acabo de decir Bueno, aluminio ¿Quién tiene esa edad que comparta, Jimena? 20 grados 20 grados 20 grados, Jimena Ah, ok Los dos ángulos fueron de 20 grados Y vámonos ¿Qué me dio diferente en el aluminio? ¿Qué me dio diferente en el aluminio? Vale ¿Qué me dio diferente en el aluminio, profe? ¿Qué pasa? ¿Qué observan ustedes? ¿Existe o no existe reflexión? Que pasa lo mismo que en la otra ¿Le pasa lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, que toda la luz traspasa la botella Corre, entonces acabemos ¿Qué sucede con el plástico? 0% Traspasa la luz por la botella Sería 0 grados, no 0%, 0 grados ¿Ok? ¿Nos falta algún material? Creo que no El papel El papel No, profe No, el papel ya lo hicimos en la clase pasada No, profe, sería todo Sería todo, profe Es todo, ¿verdad? Sí Tenemos entonces los grados Tenemos los grados Tenemos los grados Mi video, yo no escuché ¿Me oyen los demás? Sí, profe, profe ¿Ya podemos guardar los materiales? Los materiales, ahora sí Ya no los vamos a necesitar Son 0 grados, Marley Yo no escuché nada de la botella Son 0 grados, Marley Muy bien, bueno Van a escuchar un poquito de eco Nos vamos a nuestro libro Libro, viene unas preguntas Que vamos a responder Ah, tengo mi cámara apagada Ahí está Vamos a responder unas preguntas Con base a lo que hicimos Les voy a compartir La página Página 103 ¿Ya todos están ahí? No, profe Yo sigo recorriendo Los materiales Ok, bueno Les doy un momentito Profe ¿Mande? Profe, yo ya estoy Yo ya estoy ¿Qué libro, profe? ¿Qué? ¿Se va a caer aquí? Libro Página 103 Ángel Libro de ciencias naturales Página Gracias, profe Me dice Abran y cierren los ángulos Bueno, eso no lo hicimos Nos pedí hacer Hacer tres Tres ángulos diferentes Con el espejo No lo hicimos Pero nos dice Comparen los datos De sus mediciones Con el espejo ¿Cómo son? Los ángulos Que obtuvimos Del espejo ¿Cómo son? Comparados Con los otros ángulos De la botella De vidrio Que se Ya me escuchan bien Bueno Acá Ocupo el iPad Mientras Bueno Les preguntaba Les preguntaba ¿Cómo son los ángulos Que obtuvimos En el espejo Comparados Con los que obtuvimos En el vidrio Y en el plástico Es el que mide más Que todo Más grande Ok Puede ser Es el que mide más Pero La característica Es Que son diferentes Entonces aquí Donde dice ¿Cómo son? Vamos a colocar Diferentes Vamos a escribir Diferentes Y me tienes Tu micrófono abierto Ok Haga lo mismo Con la hoja de papel Con la hoja de papel La lámina de aluminio Y las botellas De plástico Y de vidrio Recuerden Bueno Ya sustituimos Nos vienen Otras preguntas Bueno No aparece Todavía El Que les compartí La pantalla ¿En cuáles objetos La luz Se comportó igual? Es decir Hubo un reflejo ¿En cuáles objetos Hubo reflexión? En el aluminio Y en el espejo En el espejo En el espejo En el aluminio Y en el espejo ¿Verdad? En esos dos objetos Vimos reflejo Profe El espacio Está muy chiquito En esas líneas Profe ¿Te trabó otra vez? No, no No está trabada Profe Parece que se trabó ¿Me congelé otra vez? Yo los bañé No, no Profe Es que andaba Viendo al Profe Profe No, no Profe No, no No, no No, no Pensaron que estaba trabada Pero no No, no Pero no Ok, cerramos nuestro micro No, no Sigue rayando Y nos viene otra pregunta No, no No, no No me deja compartir Pantalla Estoy en la página 103 ¿En cuáles no? ¿En cuáles objetos no hubo reflexión? En las botellas En la botella de vidrio Profe Como estamos en traducir ¿Esto se podemos poner en las botellas solamente? En las botellas Pueden poner En las botellas Romy Por favor dale lectura A lo que nos menciona el libro en la última parte Profe Es que estaba buscando el libro Casi no lo escuchaba bien Te espero Romy ¿Qué página? 103 Ya la tengo Profe Muy bien ¿Cuál leo? Observen a su alrededor Observen a su alrededor E identifiquen En qué otros objetos pueden Suceder lo mismo Que ocurrió en el espejo ¿Qué características Tienen esos objetos? En su casita Ahí donde están ahorita ¿Qué otros objetos Que hay a tu alrededor Consideras que puede haber reflexión Al igual que en el espejo? ¿El celular? ¿El celular? El celular En la tele En la televisión En la ventana Deja la ventana En la pantalla En las fotos En las fotos En las juguetes Vamos a escribir Esos objetos Que nosotros observamos Y cada reflexión Vamos a escribirlos Ahí en la línea Profesoros Que nosotros creemos Que puede hacer reflexión Y así es Inclusive Inclusive En el auto En el auto Ustedes se dan cuenta Que hay reflexión ¿Verdad? Sí El tipo de material Con el que están construidos Una ventana Algunos objetos Materiales Profesoros Cuando no queremos Que nos dé el sol Subimos la ventana Pero sigue el sol Ahí Sigue apuntando Dica profe Ya acabo Muy bien Finalizamos Finalizamos En la página 105 Y vamos a subrayar Lo siguiente Me dice Página 105 La luz Es una forma De energía Gracias a ella Puedes ver Tu imagen Reflejada En un espejo En la superficie Del agua O en un piso Muy brillante Esto se debe A un fenómeno Llamado Reflexión De la luz La reflexión Ocurre Cuando los rayos De la luz Que inciden En una superficie Chocan En ella Y se desvían Y se desvían Y regresan Y regresan Al medio Del que salieron Formando Un ángulo Igual Al de la luz Incidente Lo que comprobamos En el experimento Es que La medida Del ángulo Incidente Es la misma Que el ángulo De reflexión ¿Verdad? Entonces Vamos a subrayar Esa parte La reflexión Ocurre Cuando Hasta La luz Incidente Subrayemos Por favor Eso La reflexión Ocurre Cuando Este incidente ¿Verdad? Así es Ya Ya puedo leer De Como me dice De acuerdo Con tu Permíteme Romy Tenemos Una imagen Ahí Que es Un espejo Esa imagen Es la misma Que Encontramos En la página 102 Es la misma Que encontramos En la página 102 Tenemos Un ángulo Incidente Y tenemos Un ángulo De reflexión Nos dice De acuerdo Con sus Características Todos los Materiales Reflejan La luz En mayor O menor Proporción ¿Alguna vez Ustedes han visto Su reflejo En el agua? Sí Sí ¿Verdad? Cuando vamos A un laguito Ahí Que está Bien Blanquita Todo Ahí ves Tu reflejo Exacto Nosotros Percibimos La luz Reflejada En ellos Y por eso Podemos Verlos Es decir Si no hay luz No hay Reflexión No podemos Ver el reflejo Tú te puedes Parar En un espejo Pero si no hay luz No vas a poder Ver tu reflejo Profe ¿Puedo leer Donde dice Los espejos Adelante Rami Dice Los espejos Reflejan La mayor Parte de la luz Incidente Los objetos Opacos Como la moneda La madera Y el plástico Reflejan Poca luz ¿Por qué Es más difícil Ver los objetos En la noche Que el día? ¿Por qué? ¿Por qué creen Que es difícil Ver los objetos? Es más difícil Porque no tiene luz Porque no hay luz En la noche No hay luz Porque hay poca luz Muy bien ¿Por qué? ¿Les digo algo? ¿Por qué les digo algo? Ayer O el miércoles No recuerdo muy bien Qué día Este Yo andaba en el patio En la casa De mis abuelitas Y andaba buscando La luna Y no encontraba La luna No la veía La luna La lectura Nos mencionó Objetos Opacos ¿Qué característica O por qué Se les llama Objetos Opacos? Porque son como Oscuros Ahí Por ahí Como refleja No Oscuros Pero O sea Es como un vidrio De color No sé Negro Eso es opaco Ajá No, no, no Ángel ¿Por qué? ¿Por qué se les llama Opacos? Ahí nos dice la lectura Porque reflejan Porque reflejan Poca luz Porque reflejan Poca luz Ok Esta es la reflexión De la luz La siguiente clase Vamos a hablar Sobre la refracción Refracción De la luz Y de una vez Les digo Vamos a necesitar Los materiales De la página 108 Eso es muy sencillo De conseguir Un vaso Transparente De vidrio Dos lápices Y un poco De agua Ok Es lo